En un momento, en un abrir y cerrarse ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En Radio Penal Palabra Viva presentamos el programa Cuando suene el chofar, todos los días martes a las 22 horas. Invita y conduce el hermano Pedro, que el Señor les bendiga. Buenas noches, mis hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas y amistades, que mi gran Dios los bendiga en esta noche. Es estar un día más en este programa Cuando suene el chofar. Le damos las gracias a Dios porque Dios nos permite estar escuchando Palabra de Dios, este privilegio hermoso que tiene el pueblo de Dios, de escuchar la Palabra Santa. El mundo no tiene este privilegio porque el mundo no lo conoce, pero sí su pueblo tiene este privilegio hermoso, de escuchar esta Santa Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos, vamos a escuchar un himno de alabanza para nuestro Dios. Señor Jesucristo. Vida feliz cuando escojo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señora Jesucristo. En libertad de los venidos, cuando triunfó, a mí la fe, día feliz, día feliz, saludo de mi alma enferma, fue, enferma, fue. En libertad de los venidos, cuando triunfó, a mí la fe, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz. En libertad de los venidos, cuando triunfó, a mí la fe, día feliz, día feliz, día feliz, saludo de mi alma enferma, fue, enferma, fue. Salud de mi alma enferma, fue, día feliz. En libertad de los venidos, cuando triunfó, a mí la fe, día feliz, 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 día feliz. De nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor Jesucristo, amén. A cada persona que, a cada persona que, a cada persona que, a esta hora, amigos, amistades, Señor, están escuchando esta santa palabra, para que ellos la reciban y la atesoren en su corazón, Padre, la gloria. Gracias, mi Dios, por Cristo Jesús, se lo pedimos, nuestro eterno y buen Salvador, amén y amén. Bien, hermanos, la mesa está servida y hemos leído la palabra en 1 Tazolonicense, capítulo 5, versículo 23. Y la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, cómo debemos de comportarnos. El mismo Dios de paso santifica. El Señor dice que debemos santificarnos por completo. Debemos de estar en santidad, debemos de caminar en santidad, querido hermano. Y en todo momento debemos de estar santificándolo, hermano, porque nosotros pecamos todos los días, hermano. Muchas veces hablamos una palabra, muchas veces un apretón de manos, muchas veces cuando levantamos la voz y el Señor dice que debemos de estar santificados diariamente y decirle, Señor, he pecado. Y dice, si todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible, debemos de guardar nuestro cuerpo. Debemos de estar, querido hermano, con nuestro cuerpo, nuestra alma limpia, hermano. ¿Y para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando suena ese sofá, hermano. Debemos de estar preparados para recibir al amado en nuestra vida. Este Dios maravilloso que nos sienta en todo momento, ¿cómo debemos de caminar? Y dice la palabra santa en 1 Tazadonicense, capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice, estar siempre gozoso. Hermanos, nosotros debemos estar contentos, alegres, cuando estamos en la casa del Señor reunidos. Muchas veces miramos la hora, ¿para qué hora va a terminar la reunión? Pero dice el Señor que debemos estar gozosos y eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, no estar mirándola ahora, porque nos está hablando el Señor, no el hombre. Y ese es el gozo que debemos de tener cuando le cantemos al Señor, cuando tengamos dificultad, hermano, cuando estemos enfermos, cuando estemos en problemas, cuando estemos en dificultad. Que en nuestra vida esté el gozo, hermano, y cuando estemos en la alegría y no tengamos ninguna enfermedad, también, hermano, en la enfermedad, en el dolor, en la aflicción, en todo momento debemos estar gozosos, alabando, bendiciendo, cantándole al Señor, orando, hermano. Porque más adelante, en el capítulo 5, 17, dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, hermano, que la oración sea latente todos los días, hermano. Al levantarlo en la mañana de madrugada debemos de orarle al Señor, debemos de pedirle, debemos de rogarle, hermano, por nuestros seres queridos, por los pastores, por nuestros hermanos, por los que un día conocieron al Señor y se han apartado. Dios quiere eso, hermano, que estemos en una oración todos los días. Dice la palabra de Dios que Job hacía holocausto, hermano, y hacía holocausto y oraba por sus hijos por si acaso, si habían pecado, si habían cometido algún error, algún problema, hermano. Entonces, Job estaba orando porque sabía, conocía a sus hijos y ellos todos los días se reunían, su hermano y su hermano, y los invitaban al resto de la gente. Entonces, Job sabía de esto, por eso que oraba, hermano, oraba sin cesar por ellos. Y dice la palabra de Dios que hacía holocausto, por si acaso, por si habían cometido pecado. Y eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, que nosotros estemos preocupados, hermano, orando por nuestros hijos, por nuestros nietos, y imitando lo que hacía Job, por si acaso, si habían pecado, hermano. El mismo Daniel, la palabra de Daniel, y dice en el versículo 18, 5, 18, da gracia en todo. Daniel era un hombre muy agradecido de Dios, él oraba, oraba, siempre estaba orando tres veces al día, oraba a Daniel. Y dice, la palabra en Daniel 9, 5, dice, hemos pecado, cuando ora por su pueblo, hemos pecado, dice. Está intercediendo por su pueblo, Daniel. Y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes. Mire, por todas las cosas, todas las maravillas, pero él ahí estaba. Y no hemos apartado de tu mandamiento y de tu ordenanza. Usted, ¿cuántas veces se ha apartado de la ordenanza de nuestro Dios? Yo, ¿cuántas veces me he apartado del caminar de nuestro Dios, de los mandamientos del Señor? Muchas veces, hermanos, cuando hay un mal saludo en el templo, hermano, o pasa un hermano y no lo saluda, o un hermano, en nuestro interior inmediatamente entra ese, ¿por qué no me saludó? A lo mejor la hermana no me quiere, el hermano no me quiere. O por la palabra, muchas veces nos enojamos por la palabra que ha estado hablando el Señor desde el púlpito. Porque no es el hombre el que habla, es Dios el que está hablando a nuestras vidas, hermano. Por eso que Dios nos dice en esta noche, hermano, orar sin cesar y dar gracia en todo. Y el Señor nos está diciendo, hermanos, que cómo debemos de comportarlo en nuestra vida. Porque Él nos pregunta, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en usted y en mí? Si somos fieles al Señor, si nos limpiamos, hermano, nos purificamos, si estamos en oración con Dios, nos vamos a ir limpiando, hermano, nos vamos a ir con el gozo, con el deseo de que el amado de nuestra vida en todo momento nos está hablando. Este Dios maravilloso es el que nos habla, el que nos está diciendo cómo debemos de caminar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de amar a nuestros hermanos. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Hay que tener cuidado, hermano, cuando nosotros hablamos de los siervos. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos en contra de los hermanos. Porque Dios nos amonesta, hermano. A mí Dios una vez me amonestó por hablar de un siervo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano. Dios sabe, hermano, y todo, como le decía anteriormente, todo el Señor lo anota, lo apunta. No hay ninguna cosa que pase de largo en nuestra vida. Y el Señor, hermano, debemos estar con la alegría, hermano, porque nosotros no somos de este lugar. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, hermano. Nosotros somos extranjeros y nos estamos preparando para irnos a la Nueva Jerusalén, a esas calles de oro. ¿Qué nos dice el Señor? ¿A qué lugar vamos a llegar? El Señor nos muestra en Apocalipsis y nos dice el lugar que vamos a llegar. En Apocalipsis 21, las doce puertas eran doce perlas. Y cada una de las puertas era una perla. Y la calle y la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ese es el lugar que Dios se levantó, que se adelantó para ir a preparar morada para nuestra vida. Y debemos estar contentos, hermano, contentos. ¿Y quién va a estar allí, hermano? ¿Quién va a estar? El amado de nuestra vida. Dios Jehová de los ejércitos, el que dio la vida en ese marido de la cruz por sus pecados. Y mis pecados, hermano. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso era el templo de ella. Y el Cordero, el Padre y el Hijo, van a estar ahí en ese lugar y nosotros vamos a estar alabando y glorificando. Usted le va a poder ver sus costados, su mano ensangrentada. Usted va a poder estar con el Señor en todo momento, alabando, bendiciendo, glorificando el único nombre que está por sobre todo nombre, el que se llama Cristo Jesús. Ahí usted lo va a poder abrazar al amado de nuestra vida. Y dice que la lumbrera mayor de nuestra vida es Cristo Jesús. Nosotros somos pequeñas lamparitas que alumbramos en esta tierra, pero la lumbrera mayor es Cristo Jesús. Y dice más adelante, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es lumbrera. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina, hermano. Ahí no va a estar día, no va a haber templo, no va a haber puertas, no va a haber nada, hermano. Esas calles maravillosas donde vamos a poder caminar, donde vamos a poder alabar y glorificar, donde vamos a poder bendecir el único nombre que está por sobre todo nombre. Es el amado de nuestra vida, Cristo Jesús, el que un día murió por nuestros pecados. Pero Dios nos pide un requisito, querido hermano. El Señor nos pide un requisito para poder entrar a ese lugar. Nosotros debemos estar en una constante oración. Debemos estar preocupados, hermanos, cómo nos vamos a ir para ese lugar. Recuerde que un día el Señor le colocó un traje, le dio un traje blanco, hermano, y una corona para que usted le empezara a colocar perlas, perlitas. Y usted pudiera hablarle a sus compañeros de trabajo, los jóvenes en la universidad, los niños en el colegio. Hablarle del amado de nuestra vida y decirle que hay un Dios que cambie, un Dios que revierte. Porque dice que en ella no entrará ninguna cosa inmunda. Hermano, si tuviéramos la vista espiritual, nosotros podríamos ver nuestros trajes, cómo están muchas veces manchados, hermano. Muchas veces sucios. Que el Señor con ese jabón, con esa lavadora, el Señor nos limpie ese traje, nos purifique cada día más. Y pueda tener una mente, hermano, limpia nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y todo lo que empañe la gloria de Dios se ha desechado a nuestra vida. Porque dice más adelante, si no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, ese libro cuando algún día se llegue a abrir, hermano, que el Señor nos llame a todos. Qué gozo más grande, hermano, cuando suene ese sofá, esa trompeta, hermano. Y no, el Señor nos esté llamando a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, Dios nos fortalezca. Porque ese lugar donde vamos a estar es lo más hermoso, lo más maravilloso, hermano. Lo más grande, hermano, que el mundo no tiene este privilegio, hermano, que vamos a tener su pueblo. Por eso no se canse usted de predicar, no se canse usted de hablar. Y cuando volvamos a los templos, hermano, volvamos renovados, cambiados. Y usted pueda decir, Señor, aquí estoy, en lo que usted me manda, Señor. Si hay que ir a predicar, estar en el punto de predicación. Si tengo que orar, yo voy a estar de madrugada orando, comunicándonos con el amado de nuestra vida. Porque muchas veces no lo hacemos, porque estamos cansados, volvimos del trabajo agotado. Pero Dios no quiere eso en nuestra vida. Dios quiere que estemos ahora trabajando en el Señor. Él es nuestro capitán. Él es nuestro ayudador, el que nos guía, el que nos enseña, querido hermano. Recuerde usted, hermano. ¿De dónde un día el Señor nos sacó y cuando el Señor nos llamó? ¿Se recuerda usted cuando el Señor nos llamó un día y le dijo, vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres? ¿Dónde está usted, querido hermano, cuando el Señor nos llamó? Muchos nacieron en la cuna del Evangelio. Pero yo lo conocí de bastante edad ya al Señor. Y ese Dios maravilloso me rescató de la inmundicia. Estaba en el lodo, perdido, errante. Estaba en ese fango cuando Él extendió su mano como que si fuera Pedro. Cuando se hundía en esas aguas. Pero la diferencia es que yo estaba en el fango hundiéndome y el Señor estiró su mano. ¿Cómo lo hizo con ese hombre que estaba ahí con su lesión enfermo? Y dice, cuando las aguas, lo habla en Juan, y cuando las aguas se movían, dice la palabra de Dios. Y bajaba a Los Ángeles, los primeros que llegaban, dice que sanaba. Pero oye, ese hombre que estaba ahí en ese lesión, no se podía alcanzar esas aguas. Y cuando viene Cristo Jesús y le dicen tú. Y Él le dice que no hay nadie en quien me pueda bajar para llegar a las aguas. Pero ahí está ese Dios maravilloso que extendió su mano. Le dijo, levante, toma tu lecho. Y el Señor lo sanó, hermano. Ahora ya no necesitamos esas aguas que se muevan. Ahora lo que necesitamos es ir a los templos. Estar en los hogares, orándole al Señor, pidiéndole, rogándole. Y que el Señor día tras día extienda su mano y nos tome de la mano al Señor. Porque Él los toma fuerte y nos los deja. Por eso el Señor quiere eso en nuestra vida. Muchas veces, hermano, nosotros tenemos dificultad. Y muchas veces queremos dejar el caminar de nuestro Dios por algún problema, alguna aflicción. Pero recuerde, hermano, hermana, amigo, amigo. ¿A quién vino a buscar Dios? Este Dios maravilloso vino a buscar. Dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Para que usted no se crea más que otro, hermano. Somos todos iguales y comprados al mismo precio de sangre. Al mismo precio lo compró el Señor. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Éramos débiles, hermano. Estábamos perdidos. Muy errante, querido hermano. Y de ahí el Señor nos sacó. Muchas veces nos cuesta, hermano, que no sabemos cómo vamos a predicar. Qué es lo que vamos a decir por las calles. Pero el Señor no vino a buscar a los inteligentes. No vino a buscar a los sanos. Sino que vino a buscar a los pobres. Vino a buscar a los que estaban enfermos. A eso vino a buscar al Señor. Así que para que usted no piense y sea mejor que eso, hermano. Somos todos iguales. Somos todos iguales, hermano. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Y dice la palabra de Dios. ¿Qué pasaríamos en esta tierra, hermano? ¿Qué problemas tendríamos en esta tierra, querido hermano? ¿Qué aflicción, hermano, pasaríamos en esta tierra? Este no es un camino de rosa. No es un camino suave, hermano. Hay que saltar vallas. Pero todas las vallas se pasan saltando. Y tomados de la mano de Dios. Porque la palabra en Mateo 10, 22 dice Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, por eso es que Dios nos pide que nosotros debemos estar orando. Siempre por los siervos de Dios. Por todos los siervos, para que el Señor los ayude, los fortalezca. Orando por mis hermanos que están a cargo de la radio. Porque muchas veces el enemigo no va a querer, hermano, que se hable la palabra santa. El enemigo aquello que vino, el enemigo vino a destruir, vino a matar. Pero si imagínese, hermano, la palabra de Dios, que nos habla al comienzo de Génesis. Dice que tú le irás en el calcañar, pero él colocó su pie en la cabeza. Desde esos tiempos, desde esos tiempos, el enemigo, hermano, ha querido destruir la obra maravillosa que hizo el Señor. Y vemos más adelante, querido hermano, que el enemigo siempre ha querido destruir al Señor. Yo pienso, hermano, y medito que cuando el Señor Jesucristo murió en ese Madre de la Cruz, el enemigo de nuestra alma estaba contento, hermano. El enemigo de nuestra alma estaba alegre porque había eliminado al Señor en ese Madre de la Cruz. Imagínese qué alegría del enemigo haber destrozado al Señor. Pero él no sabía con quién estaba hablando. Él no sabía que estaba en la presencia del Dios Omnipotente, del Dios Omnisciente, del Dios Omnipresente. Y no sabía que este Dios al tercer día se iba a levantar de esa tumba fría para nuevamente llegar al lado de su Padre. Y eso no lo sabe el enemigo. El enemigo conoce la palabra, pero yo creo que en ese momento estaba contento. Pero este Dios maravilloso, hermano, se levantó de esa tumba para llegar nuevamente a la presencia de su Padre. Y dice la palabra de Dios que ahí está sentado a la diestra intercediendo por nuestros pecados, por nuestra falta, por nuestros errores. ¿Cuántas veces le entrega a usted al Señor en oración diariamente? Muchas veces no le entregamos nada. ¿Cuántas veces usted, querido hermana, querido hermano, lee la palabra de Dios? Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces yo no oro también al Señor. Su palabra comienza por mi vida. Y este Dios maravilloso está intercediendo por nuestra vida a las 24 horas del día, diciendo de lo alto en el cielo y hablándole al Padre, perdónale, hermano Pedro. Perdónalo, mi Padre, perdónalo. Dios quiere eso en nuestra vida, hermano. Que estemos preocupados de las cosas de nuestro Dios. Que Dios nos esté enseñando. Que el Señor nos esté purificando cada día. Y en esta tierra pasaremos todos estos problemas. Dice que vamos a ser aborrecidos. Y vamos a ser encarcelados. También nos habla la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos este privilegio, hermano. Que Dios viene pronto a buscar a su pueblo. Sabemos que el Señor viene pronto. Y está a las puertas, querido hermano. Para que cuando suene esa trompeta, cuando suene ese chufar, nosotros podamos estar preparados. Que nuestras lámparas, querido hermano, hermana, estén llenas. No estén vacías como esa virgen insensata, sino que estén llenas. Y no nos quedemos en esta tierra, sino que nos vamos con el amado en nuestra vida. Recuerda usted cuando los apóstoles miraban a los cielos y veían como el Maestro se perdía entre medio de las nubes. De la misma forma que el Señor ha partido. En esa misma forma viene a buscar a su iglesia, a su pueblo. Este pueblo que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos fortalezca. Que Dios le dé la fuerza a usted. Le dé la sabiduría. Igualmente a mí, que el Señor me ayude, me saque todo lo malo, toda la escoria, toda la inmundicia, todo lo que empague la gloria. Que el Señor me enseñe a hablar. Que el Señor me enseñe a predicar. Que el Señor me enseñe a leer su palabra. Que quite de mi vida esta pereza. Porque el Amado está a la puerta de venir a buscar a su pueblo. Pero debemos estar preparados. Porque si no estamos preparados, no vamos a quedar en este lugar. Por eso tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Día tras día no debemos de dejar orar. Y debemos estar, como decía al comienzo, estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Y dar gracia en todo. En todo, hermanos, debemos darle gracia al Señor por las enfermedades, por los dolores. Por todo, hermanos, por la alegría, hermanos. Muchas veces estamos contentos, pero el otro día estamos tristes. Igual debemos de darle gracia a nuestro Dios. Que mi gran Dios los bendiga. Mis hermanos, mis hermanas, queridos amigos, queridas amigas. Que el Señor los siga fortaleciendo a cada uno de ustedes. Pero recuerde que el Señor viene a buscar a su pueblo. Y Dios quiere lo mejor. Y tenga cuidado. Cuando muchas veces tenemos por tardanza al Señor. Y la palabra de Dios dice, hay que lo tenga por tardanza. Las puertas están abiertas aún para entrar a los templos. No vaya a parecer, hermanos, que de repente, como cuando vino ese diluvio, hermanos, y esa puerta se cerró. Y ahí estaba Noé, entrando a los animales, hasta que Dios le dijo que sellara esa puerta. Y esa puerta, querido hermano, fue sellada con la mano poderosa de Dios. Ni Noé pudo abrir esa puerta. Noé no la pudo abrir. Porque estaba sellado con la mano poderosa de Dios. Y que esta puerta aún está abierta, hermanos, para que puedan llegar, volver nuestros hijos, nuestros nietos. Los redimidos, los que un día lo conocieron y se han apartado. Porque la puerta aún está abierta. Y va a llegar el momento que esa puerta se va a cerrar. Y ahí va a pasar el primer hay, el segundo hay. Y ahí van a empezar a clamar. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Y el pueblo de Dios se ha levantado porque el Cordero ha venido a buscar a su iglesia. Por eso, querido hermano, querida hermana, la esposa debe estar preparada. Porque suena la trompeta y el esposo viene a buscar a la amada de su vida. Que mi Dios grande, mi Dios maravilloso, en esta noche lo bendiga. Que el Señor le siga dando la fuerza a ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos. Que el Señor lo siga fortaleciendo. Porque Dios está con ustedes. Dios nunca lo va a dejar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo Él venga a buscar a su pueblo. Para mi Señor, para mi Dios grande, mi Dios maravilloso, sea la honra, la gloria, la pleitesía, las alabanzas, las aleluyas, al que dio la vida por usted y por mí, en ese mar de la cruz. Amén y Amén. Amén. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan sólo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Mira a Cristo, cuando rugen huestes de pecado. Mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Cuando recrudes en la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue a Cristo el Señor. Cuando llegue la final jornada, confía en Cristo, confía en Cristo. Confía en Cristo, confía en Cristo, confía en Cristo, eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, confía en Cristo. Confía en Cristo, confía en Cristo, confía en Cristo. Bien hermano, le damos gracias por su palabra, gracias por el mensaje que usted nos ha entregado en esta noche, Padre Santo. Yo le ruego, mi Dios, que usted me ayude, Señor, a colocar por ahora su santa palabra. Y gracias, Padre bendito, porque yo sé, mi Dios amado, que usted ha hablado a los corazones de su pueblo y de los que no lo conocen, Padre mío. Por eso, Señor, háblele a usted en el reparo de la noche, Señor, a los que un día lo conocieron, Padre Santo. Y a los que no lo conocen, Padre mío, visítelo en el reparo de la noche, Padre, la gloria, para que puedan escuchar su voz y puedan reconocer que el único camino que nos lleva hacia la vida eterna se llama a Cristo Jesús. Porque su palabra lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Solamente en el Señor es el único camino que nos lleva hacia la vida eterna. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Señor, porque un día más hemos podido escuchar este programa, Padre, la gloria. Y bendiga, Señor, a todas las almas, a todos mis hermanos que pudieron escuchar, hermanas, Padre mío. Y gracias por este hermoso mensaje para mi Señor, solamente para Él. Sea la honra, la gloria. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Gracias. En un momento, en un abrir y cerrarse ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Radio Canal Palabra Viva, presentamos el programa Cuando suene el chofar. Todos los días martes a las 22 horas. Invita y conduce el hermano Pedro. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.